Sacrificios, inversión de tiempo, pero sobre todo, amor sin barreras. Eso es lo que ha pasado en esta familia. Vivi, ya sé que no te gusta, pero tengo que decirlo. Está puesta en escena y este trabajo te consagra como una primera actriz de nuestro país y de Latinoamérica. Gracias por haber aceptado tan rápido. Me siento muy honrada y esperé solo 20 años para que me digas. Nada más. Es que no te llegó yo al precio todavía. De verdad, es un privilegio para mí estar aquí rodeada de tanto talento, empezando por tu dirección, por tu cariño y de todos estos grandes artistas que aunque no lo crean y son mucho más jóvenes que yo, aprendo. No aparecen. Aprendo, no digo que no, aunque no crean de tanto que me han enseñado ellos a mí. He aprendido todos los días de todos ellos. Son grandes. Bueno, el maestro David ahí nos damos un... Pero de verdad, muchísimas gracias, Jerry. ¿Qué tal que hace 20 años hiciste a María? Hice a María y me quedé con las ganas también de interpretar a Anita. Y hoy tengo la dicha, no solamente de trabajar con grandes actores, artistas de corazón, sino también con mi niña, que a veces me es difícil controlar la emoción, porque me quiere ganar y tengo que... Controlar. Controlar. Sí, equilibrar. Me gustaría que todos aquellos que están debutando en esta maravillosa comedia musical, como actores de gran formato, denme un paso adelante para que les demos un gran aplauso. Lo han hecho muy bien. ¡Aplausos! 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 Estamos buscando un lugar mejor para vivir. Parece mentira, pero esta historia se escribe en 1958 y estamos viviendo el mismo fenómeno. De egoísmo, de envidia, de control, de poder, de marginación y de racismo. No nos lo merecemos. En fin, quiero agradecer. No hay ningún éxito, para mí esto ya lo es, porque estamos unidos, que se logre de manera individual. Siempre hay un equipo y todos tienen el mismo valor, tanto para esta empresa, como para ustedes, como público, como para este teatro. Quiero agradecer la dirección artística del maestro Oscar Carapia. Gracias, hermanos, en el concepto de la emoción. Por fin, se me hizo trabajar juntos, maestro. Mira, mira tú, gracias, gran trabajo. Eres, la verdad, una persona muy valiosa y muy creativa. Gracias por todo lo que has aportado a Amor Sin Baderes. Es un gran, bravo trabajo. Desde que hace 10 años...